En cuenta de otro incendio, realmente complicada la situación, Alejandro Mamor, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, a vos y a todos tu audiencia. Bueno, ¿otra casa que se incendia? Otra casa que se incendia, muy cerca de la que tuvimos hace dos o tres días, bueno, casi enfrente y en el mismo lugar, pero bueno, cuando llegamos ya estaba casi consumida porque es totalmente de madera, y tenia mucho combustible con la madera seca y todo, y chapas, decía, chapas.